¿A dónde huiré de tu presencia? Si sé que estás en todas partes ¿Por qué te humillas, Señor? Y mirarme como si yo lo mereciera Eres el momento de lo indescriptible La profunda brisa que detiene el tiempo Eres tú la inmensidad Eres tú la inmensidad Si eres tú la inmensidad Eres tú la inmensidad ¿A dónde podría ocultarme O escaparme de tu mano? Si todo tú ya lo conoces Si tus ojos nos contemplan Eres tú la inmensidad Porque eres tú la inmensidad Porque eres tú la inmensidad Porque eres tú la inmensidad No hace falta que quiera engañarme Si yo sé que estás en todas partes Lo siento Lo siento Y en la gran distancia de tu universo En la perfección de lo más pequeño Te veo Te veo Oh 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 la inmensidad te veo te veo eres tú la inmensidad 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 eres tú la inmensidad